¿Qué? ¿Esto es la compu? Sonic Editable Room Exe Has failed to log into your current internet connection Amigo Quiso entrar en mi internet Amigo, acá dice que tipo fallaron en entrar a mi internet Bueno, el día de hoy voy a estar jugando un juego llamado Sonic.exe Es de terror Así que no se asusten Ok, advertencia Bueno, la típica advertencia de los juegos de terror Este juego contiene, bueno, luces No sé, boluses de miedo Así que aceptamos las consecuencias Uh What the fuck Sonic What the fuck, qué miedo Ay, apreté, escape y lo saqué Soy un pelotudo Es como un Sonic con un ojo No sé, ustedes qué ven, chat Picale un ojo, picale el ojo ¿Dónde le puedo tocar el ojo? Mike Wazowski Mike Wazowski Ahí está Salte antes de que sea tan tarde Esto no es un juego normal Uh, me dice que salga del juego Bórralo inmediatamente No, 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 no Tu tiempo se está acabando Corre ¿Lo cierro? ¿Lo desinstalo? ¿O lo sigo jugando? Oye, ahora todo normal Ok, se está volviendo medio turbio ¿Qué jugazo de Sonic, no? Ah, paren, paren, paren Tengo que mostrarle esto Miren, acá antes arriba me decía Vete, tipo, leave Salte Y ahora me dicen No hay esperanzas Ah Concha lora Encu... Encuéntrame en el inicio Oh Paren, paren, paren Ja, 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 ja I'm watching you Ale, 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 ale Te puedo ver, ale, ale, ale Decía, ¿qué? No, 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 no Esto es normal Que se me haya crasheado Es normal que se me haya crasheado Es normal que se me haya crasheado, ¿no? Lo abro de vuelta, a ver Uh Knuckles Knuckles Me pones enfermo ¿Por qué? ¿Qué te hace... ¿Qué te hace disfrutar todo esto? No te hicimos nada Capaz Tails tenía razón Oh, está llorando sangre ¿Vos? A vos te encanta vernos sufrir En todas las maneras posibles No nos merecemos pasar por este infierno Ay, me lo mueve, me mueve No merecemos esto Así que vos lo mereces Vos sos el que merece todo este dolor Él está viniendo Ay, me está moviendo todo ¿Qué? Amigo ¿Qué? ¿Esto es la compu? Sonic Editable Room Exe Has failed To log Into your Connect Current Internet Connection Amigo Quiso entrar En mi internet Amigo, acá dice que Tipo, fallaron En entrar a mi A mi internet Aceptar Nada, igual creo que es parte del juego No se asusten, boludo O sea, es parte del juego What the fuck Intentemos algo diferente Uh ¿Qué? ¿Qué? What the fuck No No Te estaré viendo desde ahora What the fuck What the fuck What the fuck Oh, estoy detrás ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Qué? Oh my god Pongo patrilla completa Es como que Estamos acá de vuelta What the fuck Ah Run Corre, 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 corre Vamos patrilla chica Ahí está No Estoy creando una familia hermosa Ale decía Pero no son nada comparado a vos Te quiero ver I want to see you Dice Y si me querés ver Twitch.tv Ale Acceso a la webcam declinada Amigo, solicitó acceso a mi webcam Denegado Te queremos ver We need to Te queremos ver Te queremos ver Te queremos ver Dice Acceso a la cámara Declinado Estoy viniendo por ti Ay Se me puso patrilla completa Solo Esto Se me puso solo esto Ok Se me puso solo esto Chat Tengo miedo Que pinche miedo Wey Oh Me mira Hola ¿Qué me mira? ¿Qué me mira? Deja de mirarme La concha tu vieja La puta madre boludo Que miedo Ok nos pasamos a nivel Ay dios What? Ok What? Ah páralo 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 decía Se me cerró, se me cerró Lo abrimos de vuelta Uh Tails Ok puedo moverme Está asustado pobre Tails Uh Apareció el Tails malo No Los ojos de atrás ¿Puedo caminar? Ah puedo caminar Puedo caminar Uh está re cagado Uh What the fuck Ah Coming soon Gracias por jugar Gracias por jugar ¿Terminó? ¿Creen que terminó? Es bait ¿Creen que es bait que haya terminado o terminó en serio? Terminó Si terminó Si terminó Si terminó Bueno Estuvo chido boludo Sonic Si tanto me querés ver Vení a verme en Twitch Life could be a dream If I could take you up in paradise If you would tell me I'm the only one that you love Life could be a dream I'm the only one that you love I'm the only one that you love